Tú brillas diferente a las demás Amo cuando tú vienes, odio cuando te vas Jugamos al peca y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Un corazoncito que mi mente vuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Yo me robo el microondas de tu casa Mami, tú me encantas, baby Un corazoncito que mi mente vuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Calita, baby Para la vela Yeah, yeah